Todo invita a una estrella de rojo Se ríe el líder paredón El colado de contento Si el viejo dice que está bien Vamos a verlo André, ven y por favor Acompáñame un poquito y seguro Solo dame la mano Muy despacito Sobre la rima volaré Acompáñame un poquito Acompáñame un poquito Yo tengo infinita paciencia Por loco cantar la canción Y la gloria flagrera Se acercan de a uno de a dos Se va salvando la roja Con alfimera de victor Y la gloria flagrera de victor Y la gloria flagrera de victor Y la gloria flagrera de victor André, ven y por favor Acompáñame un poquito Quinto, quinto, oro, solo baje la mano Muy despacito, sobre el ámbimo volaré Muy despacito, sobre el ámbimo volaré Abajo